No debemos exagerar en los miedos, temores, porque una cosa es la campaña, lo que se dice cuando se quiere obtener un cargo, y otra cosa es, ya, el ejercicio del... No... ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es la red de información digital, soy su amigo Miguel Quintana, el troll, y bueno, una cosa es lo que se dice en campaña, y otra cosa, estando en el ejercicio del poder, un video que me habían pedido que pusiera a consecuencia del otro que pusimos, y ahí les dejé el link, que es lo peor de todo, ahí estaba fijo, ahí en el chat, hasta arriba fijo, y en el cajón de comentarios también lo dejé hasta arriba, fijo, decía, si quieren ver el otro video, aquí está el link, desde que lo publiqué, pero ya lo publiqué. Para que lo tengan, el video siempre ha estado ahí, pero qué bueno que te da la oportunidad de meterlo en este video, que se me hace un poco raro. De readnoticias.com, muy rápido a la nota. Sí está rara esta nota, sinceramente estoy tratando de hilar la vía al vuelo, estaba haciendo videos cuando entró, y me llamó mucho la atención, déjeme buscarla para empezar, porque le digo que ni siquiera la tenía preparada, iba a ser una... del aumento en las tarifas. Estaba trabajando exactamente el aumento en las tarifas de gasolina y de consumo de energía eléctrica, cuando entró esta nota que se me hace bastante interesante. Propuestas neocomunistas quieren regresarnos a la servidumbre, Salinas Pliego. Guau, 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 con el consejero de la presidencia, con la empresa favorita del presidente. ¿Qué está haciendo? ¿Si se está poniendo rebelde? ¿Si lo llevaron inclusive a la cena con Donald Trump? ¿O está ayudándole a construir cortinas de humo al presidente? ¿Provocando la opinión pública para que se tengan distractores? ¿Creen? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, vamos a leer la nota de Reed, que nos manda el buen Rocco. Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de México, señaló sigo todavía con tostecita, perdón señaló, perdón, que el agrarismo equivale a estancamiento social. Estoy tratando de hilar por qué lo del agrarismo. De pronto salió la nota del tema este, del programa de Sembrando Vida, que valió madre. No sé si vaya en referencia a él. He estado tratando de hilar, porque que López Obrador tenga una propuesta obrarista para el país, pues eso está muy lejos de verse, agrarista para el país, está muy lejos de verse, porque lo que menos han hecho es apoyar al campo. No se tiene una idea del campo. O sea, lo único que hizo fue este famoso programa, que ha sido un verdadero Titanic, el de Sembrando Vida, y ya, y ya. En Guanajuato dijo que las cosas iban bien y que también se iban a mejorar, esperando las remesas de nuestros paisanos. O sea, su programa agrarista de López Obrador está en Estados Unidos, por lo que se ve. Entre más le den la madre al campesino en México, menos va a haber oportunidad de ir a Estados Unidos. Digo, menos va a haber oportunidad de crecer en el campo en México y se van a ir a Estados Unidos. Y bueno, para él le conviene porque van a estar mandando remesas. Entonces, yo creo que el programa agrario del presidente está en Estados Unidos. Increíble lo que se está viendo. No hay un programa agrario en México. Lo único que se siembra es envidia, incertidumbre, muerte, desconfianza, pobreza, hambre, miedo, enfermedad. Es lo único que se siembra con este gobierno. Porque ya vimos que su programa de Sembrando Vida, lo único que está sembrando son árboles secos. No han alcanzado ni el... Bueno, ni el 5%. O sea, sus propios funcionarios lo echan de cabeza. Por eso se me hace muy rara las opiniones muy acertadas. O será que Salinas Pliego, después de la reunión en Estados Unidos y que seguramente ya el embajador ya les prometió que Estados Unidos va a trabajar directo con los empresarios, seguramente se están deslindando. Y después de esa cena, pues ya se siente más chingón Salinas Pliego. Porque a decir, pues ya tenemos el enlace directo con el presidente de Estados Unidos. Ya no necesitamos a López. Ya me voy a empezar a deslindar. Me voy a poner al brinco. ¿A quién te refieres con la propuesta neocomunista? Primero la neo, porque el neoliberalismo del que habla López todo el tiempo, hoy comienza a cambiar a neocomunismo. Si es la nueva ola de políticos y la nueva corriente, entonces está hablando de la cuarta transformación. Este es un madrazo seco para lo nuevo. En su cuenta de Twitter, Salinas Pliego publica, está muy interesante el análisis. Yo voy a estar pendiente de lo que se esté dando en las próximas horas y en los próximos días a raíz de estas declaraciones de Salinas Pliego. Pero sin duda son declaraciones bastante interesantes, viniendo de quien se trata. Ahí está la publicación, lo escribió. Recuerden, el Twitter se convierte en la red social más poderosa de los últimos tiempos, de las últimas generaciones. Porque los principales líderes del mundo están ahí, y públicos, escriben. Y algunos hacen política desde el Twitter, como Donald Trump. Entonces por eso es tan relevante. Digo, si se dan cuenta, si se escribe en Facebook no pasa nada. Pero si se escribe en Twitter, es un tremendo golpe en la influencia que se tiene de la opinión pública a nivel mundial. Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de Twitter del 14 de julio publica, Mientras el agrarismo equivale a servidumbre y estancamiento social, el libre comercio equivale a la libertad y la movilidad social. Así lo demuestra a Escotado en su magna triología los enemigos del comercio. ¡Qué pendejo! Hasta ahorita vi quién es la cuenta de Twitter. Y este... Pensé que se trataba de otra persona. Y voy a abrirla. Les digo que así como vi el título, de inmediato entré. Y la cuenta es increíble. Aquí está, miren. Aquí está la cuenta. De Antonio Escotado Espinosa. Es dogmatismo. Dogmatismo es preferir prejuicio a juicio, legislación a derecho. Lo acostumbrado al libre examen. Y bueno, su hijo es el que administra las redes. De su obra, la emboscadura. Y bueno, tiene un canal de YouTube, por si lo gustan ver. Y Antonio le dio retuit a Salinas Pliego. Le dio este retuit. La libertad y la movilidad social han elevado la condición de miles de millones, regreso con Salinas Pliego, de miles de millones de personas sacándolos de la miseria en la que por siglos habían vivido. La libertad y la movilidad. Está hablando de libertad. Se está poniendo muy libertario Salinas Pliego. Impresionante. Habla de la movilidad, sí, claro. ¿Cuál movilidad? La que ha estado demandando para que no estemos confinados. Esa está clarísima. Salinas ha sido un férreo defensor de la postura de no encerrar a los ciudadanos en esta pandemia y permitirles que tengan una libre movilidad para el consumo. Aquí hay dos significados en este Twitter. Por desgracia, los promotores de la miseria quieren regresarnos al agrario y la servidumbre. Esa es la propuesta neocomunista. Madres. Madres. Nuevamente peleando Salinas Pliego con la gente de la 4T. que en estos momentos en que una vez más ya se reventó la Ciudad de México y el país, Salinas sabe que en determinado momento van a dictaminar otra vez cierres, otra vez cuarentenas. Salinas Pliego dice, no, déjenlos afuera, denle la libertad de movilidad, necesitamos que vengan a comprar las tiendas Electra. Mientras el agrarismo equivale a servidumbre y estancamiento, bueno, se ya lo puso. Bueno, mucho se ha hablado de las consecuencias de salud del bicho, pero no hemos detenido a prepararnos para enfrentar los retos ante la pandemia de empresas, empleos e ingresos en México. Quienes viven al día en el sector informal enfrentaron las consecuencias más graves, publicó Salinas Pliego en su reflexión. Sí, aquí viene una crítica muy fuerte, fíjense nada más. No hemos detenido a prepararnos para enfrentar los retos ante la pérdida de empresas, empleos e ingresos. Esa es una crítica al gobierno. Lo interesante es que Salinas es consejero. Ya no lo escucha el presidente. Hay unos neocomunistas que están hablando por encima del presidente. Por encima de los consejeros al presidente, perdón. Está muy interesante este debate interno, muy, muy interesante. Porque una cosa, a ver, esta reflexión, a mi parecer, que es lo rescatable de esto. No solamente es Salinas Pliego, el hombre que se ha beneficiado de la 4T, el que rescató sus empresas después de una caída en Estados Unidos que tuvo terrible, el que ha vendido seguros a la educación donde aseguraron hasta arbolitos y albercas, en escuelas que no tienen alberca. Pero, independientemente a eso, yo creo que ahí es donde debería estar más comprometido. O sea, si ya ha tenido tantos beneficios por parte de la 4T, creo que entonces debería estar muy alineado. Y lo que hemos visto es que no, que se está peleando todo el tiempo. Todo el tiempo. En algún momento, cuando fue lo de Javier Alatorre, yo juraba que era una cortina de humo. Y muchos analistas sostienen que no, que sí fue un enfrentamiento con López-Gatell. Porque López-Gatell no cede en el tema de la movilidad y prefiere el confinamiento. Y a Salinas no le convenía. Y por eso le dejaron ir su raspón. Entonces, si Salinas se comporta así, quiere decir que no está tan amarrado a López. Si se lo lleva López a Estados Unidos a la cena privilegiada con el presidente Trump, yo creo que Salinas lo que tiene no es una construcción de relación con López, no solo por el interés de los negocios, sino va más allá. Yo creo que López está sometido por Salinas Pliego, porque seguramente Salinas lo apoyó desde la campaña. Yo creo que Salinas tiene más poder del que pensamos, inclusive. Para que de pronto haga estas declaraciones, diga, estoy en contra de lo que se intenta decidir aquí. Me afectan a mis negocios. Hay unos neocomunistas que se aferran. Y yo prefiero la libertad y la movilidad. En la movilidad es algo beneficiado. En la libertad, bueno, pues, siempre será un capitalista de cepa. Planteó que para poder salir adelante tenemos que utilizar nuestra herramienta más poderosa, que es la mente, para pensar y romper el cerco del pánico en el que estamos. Debemos informarnos y actuar juntos para tomar las mejores decisiones. Está hablando de la pandemia. El dueño del grupo Salinas fue uno de los empresarios que acompañó a Andrés. Bueno, eso es lo que puso aquí Don Rocco. Muy interesantes las declaraciones de Salinas Pliego. Yo la veo muy interesante por el manejo. Rescato esta parte tan específica. Por desgracia, los promotores de la miseria... ¡Guau! Por desgracia, los promotores de la miseria quieren regresarnos al agrario y la servidumbre. Esa es la propuesta neocomunista en mayúsculas. Hace mucho yo les he sostenido que hay un enfrentamiento muy fuerte adentro de la 4T por los conservadores y por los progresistas. Los conservadores de esta izquierda radical que quieren ver a México como una Cuba, un Venezuela, que traen el libro rojo hasta en la sangre. Que sí, sí, están en el foro de Sao Paulo y todo eso. Eso lo acepto. Que no todo el gobierno... Y aquí es donde yo les muestro que mi teoría es un poco más asertiva porque yo les he dicho no, 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 no. Este gobierno no está en la... Estarán algunos y yo he dividido siempre dos fuerzas al interior de la 4T. Los progresistas en los que están... Los que están haciendo dinero y prefieren un gobierno que les deje capital y los que traen al Che Guevara en el corazón y quieren convertir a México en un país socialista. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Yo le apuesto que va a ganar el interés de obrador por no romper con el dinero y aquellos que le dan poder que son los empresarios. Aunque sea este grupo reducido con el que ha venido trabajando. Vamos a dejarlo ahí. Usted como siempre tiene la última palabra. Soy su amigo Miguel Quintana. Nos vemos en un próximo video. Dele like. Dele dislike si no le gustó. Siga el canal. Y vamos a estar muy de cerca. Interesante nueva palabra que se agrega a este... a esta historieta nacional. Y hablando de historietas nacionales porque no voy a hacer video nada más la paso como algo anecdótico muy muy rápido porque no pienso hacer video de ella. híjole de verdad impresionante lo que lo que sucede en la en la 4T ya no más por por rematar. la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confundió la efeméride y puso a Francisco Madero en el lugar de Victoriano Huerta. impresionante 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 error es de verdad un error yo creo que debería darles unas clases Taibo la verdad es impresionante que hagan esto impresionante se me hace se me hace muy delicado voy a ponerla rápido no pienso hacer video nada más era no dejar pasar ahí está se equivocaron publicaron esta efeméride terrible terrible error luego lo quisieron componer pero lo compusieron de una manera peor peor y cuando digo peor es porque como necios como si no nos hubiéramos dado cuenta no cambiaron la imagen nada más le agregaron que bueno porque Madero en aquel momento dices no no sean cabrones o sea así no así no la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México confundió a Victoriano Huerto con Francisco y Madero en un posteo colocado en las redes sociales la Secretaría de Cultura Capitalina en una efeméride recordó que un día como hoy Victoriano Huerta había renunciado a la presidencia de la República derivado del inevitable avance triunfal de las fuerzas constitucionalistas pero en lugar de poner a Victoriano Huerta puso a Madero Madero que por si siempre lo trae López como símbolo y miren ahí está y luego al ilustrarla de Chef FMI colocó la de la de Madero en lugar de Huerta que por cierto fue Huerta el que mata a Madero o sea después de todo es el error este les dieron una aparición en redes sociales y la Secretaría de Cultura colocó un segundo mensaje o sea ahí lo agregó en donde detalla que ante el golpe del Estado Militar de Victoriano Huerta emprendió que emprendió contra Francisco Madero durante la recordada escena traica honramos la memoria de Madero con su figura en este efeméride no mames lo hubieran bajado mejor les hubieran dado una madre ya lo bajaron y ya lo compusieron ya no le agregas esto como si no nos hubiéramos equivocado tenemos ahí a Madero porque estamos honrándolo por lo que le hizo Victoriano Huerta así se las gastan en la 4T así se las gastan y por cierto el presidente no viajó en helicóptero desde Guanajuato porque se marea dice ya pondré el video en otro video gracias nos vemos en un siguiente video como siempre usted tiene la última palabra vámonos voy a Ark voy a Ark voy a Ark 它